El Centro de Educación Ambiental CEA, ubicado en la cantera La Unión, a pocos minutos del casco urbano de Puerto Boyacá, se ha convertido en una práctica herramienta pedagógica para las instituciones educativas de la región. En esta oportunidad, asistieron los estudiantes de 11 grado del Instituto Técnico de Puerto Servies. A mí hoy me gustó, me encantó la protección que tienen con las plantas y más que todo con el agua, que todo esto, por ejemplo, las plantas se asocian mucho a la producción de agua. Pues nos está enseñando que la persona siempre tiene que admirar el medio ambiente, cuidarlo y no meterse mucho en él, porque cuando la persona hace mucha presencia en el medio ambiente puede dañarlo, ya que se afecta mucho a una especie, otra puede crecer y no hay control contra ella. Son chicos que ya están próximos a su graduación, entonces quisimos invitarlos para que conocieran que existen otras alternativas para abordar los temas ambientales que muchos de ellos seguramente van a tener profesiones en estas áreas. El CEA enseña de manera práctica a los estudiantes todo acerca del cuidado del medio ambiente y también los motiva a estudiar una carrera afín con este importante tema. Entonces fue una visita bastante provechosa porque los chicos interactuaron bastante con los programas, con cada estación. Directamente los estudiantes tendrán que aplicar normas sobre conservación de suelos, uso debido al agua y el factor de reciclaje. Los estudiantes aprovecharon la visita y aprendieron acerca de los diferentes temas que pueden aplicar en su vida. 11 estaciones temáticas tiene el Centro de Educación Ambiental CEA de Puerto Boyacá, que fue donado a la Biblioteca Pública del municipio para que los visitantes puedan conocer más acerca del cuidado, el respeto y la preservación del medio ambiente.